¿Dónde pasó Jesús su infancia? Cuando Jesús nace en Belén de Judea, tal vez pasarían días, un tiempo bastante breve, corto, el rey Herodes procura matar al niño, pero después se cumple la palabra de Egipto llamé a mi hijo. José se traslada con María y el niño desde Belén a Egipto, donde está durante un cierto tiempo de la infancia de Jesús. Luego al morir Herodes, José con María y el niño regresan, pero a Nazaret para que se cumpliese la escritura que sería llamado Nazareno o Renuevo.